Sí, estamos en proceso de recibir solicitudes de ingreso, todavía hay muchas oportunidades, sin embargo les decimos a los aspirantes a ingresar en el mes de enero. Vamos a abrir cinco programas educativos, el programa de contador público, licenciado en administración, licenciado en comercio exterior, licenciado en derecho y licenciado en tecnologías de la información. Los que estén interesados pueden acudir aquí a la facultad para hacer su preregistro, aquí se les va a ir orientando, hay una página de internet donde tienen que llenar cierta información, pero lo que estamos haciendo es facilitarles todo el proceso y pedirles que vengan con nosotros y aquí los auxiliamos a que puedan llenar bien su preregistro. La intención es de que puedan ingresar sin ningún problema en el mes de enero, es una buena oportunidad, muchas personas que a lo mejor trabajan o tienen otra actividad y quieren combinarla con estudios, es la oportunidad de hacerlo, estamos viendo la posibilidad de abrir más grupos en este mes de enero para que ingresen ya los cinco programas educativos.